6 de la mañana, 41 minutos, saludamos a esta hora a Diana Patricia Bonilla Saray. Ella es hermana de Alberto Enrique Giraldo Saray, colombiano que fue detenido en Rusia por difundir supuesta información falsa sobre el ejército. Esto es una noticia que ayer nos sorprendió a muchos sobre la detención de un colombiano en Moscú, en Rusia, debido a que supuestamente estaba divulgando información falsa en ese país. Doña Diana, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Doña Diana, lo que conocimos a través del diario de Wall Street Journal es que su hermano fue detenido en Rusia por supuestamente divulgar información falsa sobre la guerra en Ucrania. ¿Qué sabe usted de su hermano, qué sabemos de él? Sí señor, pues yo me enteré ayer en la mañana que él lo arrestaron en el apartamento el día domingo. Mi hermano no tiene ningún tipo de actividad en contra de ningún gobierno. Ellos saben allá cuando viven en ese tipo de sociedad que no pueden hacer ningún tipo de comentarios y mi hermano no es una persona que se involucre en ese tipo de asuntos. Diana, Patricia, ¿qué hace su hermano? ¿A qué se dedica en Rusia? Él se ha dedicado muchos años a realizar turismo, él es promotor turístico y con la cuarentena él hizo un emprendimiento con empanaditas colombianas. Por eso hay mencionado algo acerca de recorrería, pero realmente él lo que hace es viajar, me gusta viajar y conocerse, ya la conoce. Es posible, es posible que se haga en un lugar diferente, es que escuchamos mucho ruido alrededor y no podemos concentrarnos bien en la conversación que usted está teniendo con nosotros sobre su hermano, un tema muy importante para que lo conozca el país. Doña Diana, ¿cuánto lleva a su hermano afuera de Colombia? No, es que es muy difícil la conversación así. Vamos a mejorar la conversación porque es muy difícil conversar con Doña Diana. Doña Diana, ¿me escucha mejor acá? Sí, señor. Ahora sí, mucho mejor para dar toda la amplitud a usted, la información y respeto a nuestros oyentes. A ver, Doña Diana, ¿dónde está su hermano en este momento, Alberto? Mi hermano se encuentra en la ciudad de Moscú, pero él está preso desde el domingo. Sí. ¿Qué han hecho las autoridades colombianas? ¿Han hablado con las autoridades colombianas? Nada, hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de comunicación, ni con embajada, ni con consulado, nada. Conmigo necesitamos que... Que... Mención diplomática porque eso es injusto, es un pello. Las personas que están con él se sienten, pues, perteguidas y no me dan mayor información. Bueno, y usted la ha buscado, usted ha hablado con las autoridades, ha hecho la tarea de poder brindarle la información necesaria a las autoridades también. No he podido comunicarme con nadie, yo me enteré apenas hasta ayer y estoy, pues, en este proceso, estamos iniciando este proceso de comunicación y de soluciones porque es que fue algo que nos tomó por sorpresa a todos. Sí. Digamos, ¿puede ser algún tema de redes sociales? Ustedes, me imagino, que lo siguen en Facebook, no sé si él tiene Instagram u otras redes. De pronto sería que él replicó alguna información, como está pasando seguramente en este momento con todas las redes sociales. ¿Le vieron algo que tuviera que ver con la guerra? ¿Qué es lo último que él posteó? Lo último, por un comunicado, si me ha acompañado, pero es un poco personal. No, no, no se pudo. 6.46, hombre, no se pudo hablar con la señora Diana. Luis Carlos, que me llama la atención porque este es un hecho que pareciese aislado, pero seguramente tiene que ver con una retaliación del gobierno ruso frente a la posición de Colombia. Mire que el presidente Iván Duque habló con Zelensky la semana pasada y de una u otra manera pues Colombia ha tomado una posición crítica frente a la agresión rusa de Ucrania y que busquen un chivo expiatorio como un personaje del mundo del turismo que postea algunas cosas y que le caigan con toda, pues eso me deja un tufillo de retaliación política. Sí, lo que sí, lo que le alcancé a entender a la hermana ahí entre esa comunicación tan mala era que sí puso algo que tenía que ver con Ucrania y pues es un poco lo que pasa, ¿no? Que normalmente todo el mundo se involucra, repostea información con la que está de acuerdo en redes sociales y eso sí es peligrosísimo porque lo que quiere decir es que Rusia está mirando todo este tema de las redes sociales y seguramente tomando represalias contra aquellos que hablan en contra de los bombardeos y digamos del conflicto del lado ruso, ¿no? No es un tema menor, Luis Carlos. Toca verlo bien. No es un tema menor, Luis Carlos. Aquí deberían ya desde la Cancillería estar al frente de lo que estaba ocurriendo. Es una amenaza sobre un nacional y hay que garantizarle los derechos de este compatriota ante las autoridades rusas. Pero ahí está clarísimo la manera como opera un régimen prácticamente zarista, dictatorial como es el de Putin frente a lo que es una democracia. Por dar una cifra en redes sociales está al borde de la prisión. Ahora, hay que decir... Todo lo anterior es cierto. Todo lo anterior es cierto. Sin embargo, no sabemos en qué condiciones detuvieron al señor. Por lo que yo alcancé a leer en el Wall Street Journal, él estaba en una manifestación. No es que lo hayan perfilado y lo hayan encontrado por trinar algo. Entonces eso también hay que... Ah, sí, hay que ponerlo en su contexto, obviamente. Verlo claramente en lo que es y en lo que estaba pasando. Puede haber detalles que puedan en un momento dado justificar algún otro hecho adicional a ese que usted menciona. Es igualmente grave, es decir, la gran cantidad de detenidos que hay en ese momento en Rusia que sabemos por agencias independientes de personas que se manifiestan en contra de la guerra. Es decir, uno no puede salir a las calles y manifestarse en contra de algo que uno no está de acuerdo que está haciendo su país. Bueno, hay más de 5.000 detenidos en los últimos días en Rusia por participar en manifestaciones. Pues así funciona. En esos regímenes simplemente no hay posibilidades de libertad de expresión y de libertad de protesta. O sea, pero mire que a mí en la línea de lo que dijo el profesor Quejano sí me parece que es importante la suspicacia de que esto ocurra solamente unos días después de que el ciudadano ruso Sergei Bagin fue enviado a la cárcel, ¿no? Porque es un poco lo mismo en diplomacia. Se habla del tit for tat. Aquí no estamos hablando de delegados diplomáticos, pero sí de ciudadanos de ambos países que por hecho supuestamente delictivos ambos fueron capturados. Bagin fue enviado a la cárcel la semana pasada y la embajada de Rusia ha justificado hasta este momento que no tiene nada que ver con la embajada que era un ciudadano ruso que se dedicaba a hacer apuestas en Colombia y unos días después capturan a un ciudadano colombiano en Rusia y lo van a llevar a la cárcel. Sí, pero es una buena suspicacia. Lo que sí es claro es que este no es un régimen que respete la libertad de expresión. Recuerde lo que pasó con la periodista Ovyanikova, que salió con un cartel en un noticiero de televisión en horario triple A protestando por la guerra en Rusia. Hoy la señora está procesada en Rusia por delitos contra el Estado. Son las seis de la mañana, cincuenta minutos. Seis de la mañana, cincuenta minutos. A ver, está otra vez doña Diana. A ver, ¿me escucha bien ahora? Muy buenos días, sí, señor. Disculpe, inconveniente. Tranquila, doña Diana. Lo importante es poder saber de usted. Bueno, lo último de su hermano, ¿qué es? ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él? Yo la última vez que hablé con él fue el sábado en la tarde. El domingo no conversamos, pero ya se me hizo muy extraño el lunes porque nosotros tenemos una relación muy cercana que el lunes no me hubiese escrito nada. Ya me puse a buscarlo con los amigos de él en Moscú. Pero no hubo nada nunca, ningún indicio de que le hiciera pensar a él de que esto podía suceder. Claro. Ahora, ¿la información que usted tiene sobre lo que ocurrió con su hermano, de dónde sale? Del amigo de él, que es el que le está ayudando con el abogado. Es la única persona que ha hablado con él, que estuvo presente en el juicio. ¿Qué dice exactamente el amigo sobre el juicio y sobre el procedimiento, sobre lo que ocurrió? Que realmente están muy asustados porque eso es una persecución. Lo que le dicen, lo que hablaron y lo que dieron en el acta de detención es totalmente falso. Mi hermano nunca se involucró en problemas políticos y ellos viviendo allá saben que tienen que tener mucho cuidado con lo que hablan, con lo que publican, con cualquier comentario que hacen. ¿Qué estaba haciendo su hermano en el momento de la detención, don Adidana? Me dicen que no, que él estaba en el apartamento conversando con una amiga cuando llegaron. ¿Él había hecho parte de algún tipo de manifestaciones? Nunca. Él nunca se involucró en eso. No era alguien que le gustara ir a hacer protesta ni marcha. Nunca lo habían detenido. Nunca había tenido ningún conflicto con el gobierno ni con ningún problema legal. Nada, nada. Pero él que hablaba tanto con usted, por ejemplo, si estaba en contra de la guerra. O sea, ¿qué decía frente a lo que estaba pasando de Rusia contra Ucrania? Realmente él es una persona que tiene conocimientos en política. Él estuvo en la universidad estudiando ciencias políticas y él, mira que no, él estaba más bien del lado de que no, de que la situación con Ucrania tiene mucho tiempo y son procesos que vienen de años atrás y que no, no es tampoco como los medios lo dicen. O sea, es un problema con un trasfondo mucho mayor. Pero él era consciente, por ejemplo, cuando sucede, no sé cuál sea su estatus migratorio, su estatus de residencia en Moscú, de que uno no puede salir a protestar, no puede salir, digamos, incluso las redes sociales son una forma de protestar contra un gobierno y más cuando uno es extranjero. No sé si usted conoce el caso del ciudadano ruso que fue capturado en Bogotá por participar en las protestas de Colombia del año pasado. Sí, señor, y él era consciente de eso, él no se involucraba en realizar ningún tipo de comentario. Y nosotros lo hablábamos y él me decía, no, esto aquí es muy delicado, aquí las cosas tienen otro nombre y realmente no se pueden hacer comentarios. Sí, él cuidaba mucho su residencia porque para él siempre era una opción seguir viviendo en Rusia aún con todos los conflictos que hay. Sí, señora Patricia, pero ¿por qué no nos cuenta un poco más de los últimos mensajes que él les envió sobre la guerra? En esas últimas comunicaciones en las que él les contaba lo que estaba pasando, ¿qué les decía? Sí, los mensajes o los posts que habían hecho los últimos días realmente él me decía, no, es que nosotros ya no tenemos Instagram, ya no tenemos Facebook. Entonces era muy difícil la comunicación, de hecho me había dicho que la probabilidad de que se quedara sin WhatsApp también era muy alta. Las cosas en el interior estaban muy complicadas y él no se involucraba en realizar ese tipo de comentario ni difundir ese tipo de información. Doña Diana, ¿ha tenido algún tipo de contacto con autoridades diplomáticas? ¿Ha pedido ayuda? Y si no es así, ¿podría aprovechar estos micrófonos de la AFM para pedirle a la Cancillería apoyo en el caso de su hermano? Claro, sí, señor. No me he podido comunicar con ninguna organización política hasta ahora y la idea y el llamado que hacemos es que intercedan y se involucren porque es injusto que él se vaya a quedar preso. O sea, esto es algo que trasciende y que es un atropello total y necesitamos de toda la colaboración y de todos los organismos políticos y diplomáticos para que intercedan por él. ¿Qué le alcanzaron a contar el amigo de él que lo acompañó en el juicio? ¿Qué pasó en ese juicio? ¿Qué pruebas mostraron? ¿Lo acusaron? ¿Con qué argumento pudo defenderse? ¿Qué pasó en el juicio? ¿Cómo fue ese episodio? La información que tengo sobre cómo fue el juicio es muy poca. Solamente me dicen que tomaron como pruebas que él tenía una visa estadounidense, que él era alguien que salía del país, que estaba divorciado, que aparentemente no tenía ninguna intención de quedarse. Entonces para él era irrelevante emitir cualquier tipo de información porque no tenía ningún interés en continuar en el país. Lo cual es falso porque para él siempre era una apuesta continuar en Moscú y sobre todo por sus hijas. Las dos hijas tienen nacionalidad rusa y él nunca se iría del lado de ellas. Ahora, doña Diana, ¿qué hay que hacer para que su hermano salga? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Tiene que pagar una fianza? ¿Lo van a expulsar? ¿Qué sabe usted? Sí, señor. Por ahora deben buscar un buen abogado. Estamos tratando de encontrar un abogado que sepa el tema porque la ley por la cual él fue arrestado es una ley que tiene apenas 15 días de haber salido. Entonces no tienen conocimiento de cómo van a proceder. En primera instancia le dijeron que podían acarrear una multa de hasta 60 mil dólares o podía quedar preso entre 5 y 10 años. 6 de la mañana, 57 minutos. Pues estamos muy pendientes, doña Diana, del futuro de su hermano, de lo que está pasando con él, las afirmaciones que tienen las autoridades rusas supuestamente en contra de él y lo que digan las autoridades colombianas. Doña Diana, muchas gracias por darnos unos minutos. Muy amable, muy entero. Muchas gracias a ustedes por este espacio.